7 curiosidades sobre el oso polar 1. Su mordida es una de las más poderosas del mundo, más incluso que la del tiburón blanco o la del tigre de bengala 2. Es el único super depredador del ártico, por lo que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia 3. Aunque solo caza en el hielo, puede nadar hasta 100 kilómetros sin descansar y mantener un ritmo de 9,6 kilómetros por hora Nada mal, ¿no? 4. Cada día un oso polar debe consumir aproximadamente 30 kilogramos de alimento y además no bebe agua Para mantenerse hidratado, lo hace a través de la sangre de sus presas 5. Es el más carnívoro de entre todos los osos y necesita consumir una gran cantidad de grasa Es por esta razón que en su dieta no pueden faltar las focas 6. A este animal le gusta estar siempre limpio, así que después de alimentarse, sea sea y se revuelca por la nieve A modo de baño para eliminar la suciedad y mantener su pelaje limpio, seco y libre de nudos Su piel y pelaje son un gran arma contra el frío, por lo que deben mantenerse en perfecto estado 7. A pesar de estar en un clima tan frío, es propenso a sobrecalentarse Así que a veces podemos verlo rodar por la nieve para refrescarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!